Hasta el luteo Corriendo como Naruto el conchito Viene otro, mi coli Es que sabis que Chulo ¿Claro usted sale al día de que cuando uno usa el nachfazana o no? No Suena cuando estáis volando No, si se que suena ¿Así? ¡Oh, el sapo conchetumare! Bueno, ojalá nos maten huevo Hijo de perra Yo quiero usar este espacio para generar conciencia El gobierno no miente Y Beren Ah, me esperaba un segundo de hecho y le voy a ir a buscar algo para comer Uhhh Ya Ahora va a tirar ¿Echaste esa falta de respeto hacia los amigos Arians? ¿Cuándo llegó e interrumpió? Exacto ¿No? ¿Reprograma? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Ya, amorcito Dilo tuyo Voy a traer a un invitado especial En esta instancia Hola 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 El gobierno nos miente Los aliens existen Los aliens existen Uhhh 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 Nuestro amigo alien está en el club No son las palabras de Sorbotón Genere conciencia Ni un alien menos Un aplauso para amigos Sorbotón Y ahora una pose dramática para generar conciencia ¿Qué está igual en mi streaming, güern? Jajaja A ver subo, culiao Ah, Dios mío Aquí estamos repiéndolas Nadie nos cacha A menos que... Tanto esto ¿Qué? ¿Ah? Imagínate tener una polera con la tula ahí en el pecho Ahora tengo el pingo un poco más estable, güern Bueno ¿El pico más estable? Siempre Viene alguien volando ¿Será el güern volviendo por su team? Vuelve Puede ser ¿Votemos tú esta vez? Yo cacha Acá está Sí, vino por el team Loooooo ¡Me valió totalmente la pena, güern! Jajaja Jajaja Me está ahí güeya Me lo hiciste esa güeya Jajaja El culiao yolopo, eh Jajajaja Jajajaja Yo voy a hacer mi despedida de youtuber Y ustedes dicen chao nomás Cuando yo diga chao, ¿ya? Jajaja Jajaja Y la cota le fue al toque, pobre Jajaja No, si eso va a romper No deja ni pasar ni un minuto Jajaja 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 No, lo fue Jajaja Ya cabros, suscríbanse ¡Suscríbanse! ¡Chau! ¡Chau! Bueno, gracias por vernos ¡Tenle like si les gusta! ¡Jajaja Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, mira Yo lo digo Y ustedes si creen que falta algo, lo dicen ¿Cachai? Ya Jajaja 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 Muchas gracias por vernos Espero les haya gustado el video Y... Espero les den like, se suscriban, lo compartan si es que pueden Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¿Qué parte de digan chao cuando yo diga chao? ¿No entendieron? ¿No dijiste chao, bro? Jajaja Jajaja Y jajaja Jajaja